Dada la gravedad de la situación sanitaria en el municipio de Cartagena, desde el Ayuntamiento hemos decidido prorrogar dos semanas más, es decir, hasta el 14 de febrero, todas las medidas que adoptamos para tratar de frenar la curva de contagios en todo el término municipal de Cartagena. Estamos viviendo desgraciadamente una tercera ola de la pandemia muy dura, durísima, con numerosos casos nuevos cada día y por desgracia estamos superando a diario el récord de fallecidos tanto en la región como también en nuestro propio municipio. Pero estamos viendo, empezamos a ver ciertos descensos en la curva de contagios, sí, pero no podemos relajarnos en estos momentos. No podemos hacerlo si queremos controlar de verdad la expansión del coronavirus. Se mantiene la suspensión de las actividades municipales presenciales, pero eso sí, vamos a seguir fomentando el teletrabajo entre los empleados municipales siempre y cuando sea posible y se mantienen abiertos los servicios que ofrecen atención al público y servicios esenciales como gestión tributaria, el registro general, la tesorería, estadística, superimportante, sigue abierto el centro de atención a las víctimas de violencia de género, el CABI, servicios sociales, tráfico y las somitas, que van a seguir funcionando con cita previa, pero eso sí, asegurándonos de que vamos a garantizar todas las medidas de seguridad y sanitarias. También las actividades culturales van a seguir celebrándose de forma telemática. Las que no puedan adaptarse a este formato, desgraciadamente, se aplazarán. Mientras tanto, las bibliotecas municipales vamos a mantenerlas abiertas, pero únicamente para el préstamo de libros por las mañanas. Es decir, no se va a poder utilizar por el momento como salas de estudio. Tal y como aprobamos hace dos semanas, las actividades deportivas que el Ayuntamiento realiza con sus propios monitores y las escuelas municipales, también van a permanecer canceladas, al igual que las instalaciones deportivas municipales, que también permanecerán cerradas, salvo excepciones como entrenamientos o competiciones federadas. También vamos a mantener cerrados los centros de mayores, de mujeres, los parques infantiles, mientras se mantienen de forma telemática los cursos de la Universidad Popular y las limitaciones en los mercadillos, que siguen lo establecido en la normativa regional, pero eso sí, con refuerzos en la presencia policial para garantizar en todo momento la seguridad sanitaria de los comerciantes y también del público. También, para seguir facilitando la conciliación familiar, van a permanecer abiertas, eso sí, las escuelas infantiles municipales. También las agendas públicas de los concejales las vamos a mantener en suspenso, aunque vamos a seguir manteniendo toda nuestra actividad municipal por otras vías, de forma telemática, etcétera, etcétera, por supuesto. Con esta suspensión de todas las actividades no esenciales, lo que pretendemos es contribuir a reducir las relaciones sociales y, lo más importante, conseguir entre todos que disminuya cada vez más los contagios y las muertes por esta pandemia. Por eso os pido, por favor, que sigamos permaneciendo en casa todo lo que podamos, que salgamos solos a lo estrictamente necesario. Tenemos que protegernos, respetar las normas para proteger a nuestros seres queridos y evitar que el sistema sanitario se colapse. Está en manos de todos, en la responsabilidad individual y colectiva, de todos depende. Por eso os pedimos desde el Ayuntamiento de Cartagena, por favor, que salgamos de casa lo estrictamente necesario, que hagamos caso de las recomendaciones sanitarias y lo que nos dicen las autoridades sanitarias. Y solo así podremos estar en disposición en unas semanas de haber conseguido aplanar la curva de contagios.